Juan, Margarita, José Jorge, Claudia, Emiliano, Fabiola, María Isabel y Sergio. Son tres, entonces ya es posible que se hable. Perfecto. Excelente, le ganamos tiempo al tiempo. Bueno, la orden del día es, bueno, además de la bienvenida y la verificación de la asistencia, el primer punto es el informe de la mesa directiva, donde vamos a revisar todos los ingresos y los egresos del 23 y 24. Yo traigo acá para entregar a quienes queden como nuevos miembros de la mesa directiva un juego. Hay otros juegos acá para circular, para que los vean, y como la vez pasada, al final del día lo van a recibir de manera electrónica cada uno en su correo. El quinto punto tiene que ver con la elección y nombramiento de la mesa directiva del condominio para el siguiente periodo, 24-25. La elección del comité de arquitectura para el mismo periodo. Y la entrega y recepción de una serie de documentos que acá se detalan, acta constitutiva, el directorio de los condominios, el balance, el listado actualizado y pormenorizado a los adeudos. Y de igual manera el contrato de prestación de servicio con la empresa de seguridad y el reglamento de construcción que se me entregó a mí. Esos serían los puntos. Entonces, sin duda, contador, para que lo puedan ver circular. La verdad que no hay mucho para ver, porque no son muchos casos. Está listado de los ingresos y egresos. Esto lo van a recibir por correo. Hoy la asociación cuenta con 18.800 pesos. Y bueno, durante todo este periodo, afortunadamente, hemos podido solventar todos los gastos que hemos tenido. No hemos tenido todos los ingresos que deberíamos haber tenido. Creo que ahí se puede ver que, a ver, les comento muy a grandes rasgos los números, pero el total de ingresos que deberíamos haber tenido en todo el periodo es de 595 euros. Lo van a recibir por correo, no se preocupen. Y lo que pueden quedar con eso, no lo tienen que regresar, no hace falta. Todos los ingresos deberían haber representado creo que 595.000 pesos y tuvimos ingresos por 400 y pico mil pesos. No sé si tienen alguna duda que quisieran comentar. Es decir, nada más como para dar a grandes rasgos, en el cuadro ustedes lo que se va a mostrar es un balance con los ingresos que se tuvo del 2023, los ingresos del 2024, los egresos del 2023 y los egresos del 2024. Esta información viene detallada por año y por propietario. Viene exactamente qué propietario es el que ha pagado y al final del cuadro van a ver cuánto es lo que debe cada propietario. Acá de hacer mención que hay un apartado al final que dice, como se los había comentado en una reunión anterior, a donde dice depósitos no identificados. Es decir, en el año del 2023, en resumen, de febrero del 2023 a junio del 2024, lo que se tuvo que haber pagado por propietario son 17 mil pesos. Si el propietario está al corriente, al final de la columna se va a ver en ceros. La gran mayoría está en esa posición, sin embargo, sí todavía hay algunos propietarios que tienen pendientes adeudos. Y en la parte final dice ahí, depósitos no identificados, que hay 10 mil pesos y que están diferidos en distintos meses, porque no se ha podido identificar de quién son. Estos generalmente son del 2023. Entonces, del 2023 ahí, entre junio, agosto, septiembre, hay un depósito de mil, de dos mil, que no hemos podido identificar que tiene, si hay alguien que tiene su ficha de depósito, su comprobante de transferencia, se cuadra con el Estado bancario y nada más se reclasifica de depósitos no identificados a la persona o al propietario, pero el saldo sigue siendo el mismo, no cambia. Es decir, nada más se reclasifica. Si quieren, si quieren, termino la explicación. Ah, sí, perdón. Y para allá les voy a poder decir. Y, bueno, en resumen, lo que se ingresó de enero, de febrero, de junio, de junio, de 2024, son 23 mil 464 pesos, que en realidad, lo que mencionaba Federico, si todos hubiesen aportado la cantidad, tendrían que haber sido 595 mil pesos. Es decir, hay un déficit de 171 mil pesos, que entre diversos propietarios que no han pagado sus cuotas con igualdad. Ahora, el ejercicio de los egresos viene también clasificado de dos formas, ingresos 2023 y ingresos 2024. El día me contigo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Pasarles el teléfono? No, señor Juan, termina. Sí, yo, este, aquí en los ingresos 2024, el contador tiene la orden de cada mes pagar, ¿cómo se tiene que pagar? Correcto. Entonces, yo le decía al contador, el sábado no trabaja, y yo pasé y digo, y la verdad, pero como no trabaja, el sábado es el segundo número. Si yo debo algo, Juan Vichis, usted me diga. Está en cero, señor Juan, y todo, de cualquier forma, para no retrasar la reunión, se les va a mandar por correo para que ustedes puedan analizar por propietarios cuáles de lo que deben y se podría responder de manera persona, porque si no, nos vamos a hablar. No, 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 por ejemplo, me deja hablar, por favor. Yo estoy en cero. Sí, así es, señor Juan. Ok, hay otra forma, yo lo digo también, por favor. Entonces yo quiero proponer que un año que está manejado, es muy poco, yo creo que se le debe dar como máximo dos años, porque en un año se va volando y las juntas fueran, a lo mejor cada 100 meses o al año que siga la misma, porque en un año es muy poco. Ok señor, yo creo que al final yo creo que de la reunión en general se podrían tomar estos puntos rápidamente. Yo tengo la duda en general, en mis pagos por ejemplo no debo nada, al contrario tengo 6 mil porque vaya anual, pero no vienen los pagos como los hice, entonces eso es confuso, porque me ponen nada más 9 mil en junio y al final 17 mil, no debo nada, tengo 6 mil pesos a favor, pero yo sí quisiera que quedaran los ingresos tal cual, porque yo sí quisiera saber exactamente cómo van los depósitos, o sea, hay otro vecino por ahí que me da duda, decir que sea mil, 3 mil, luego suba 17 y al final no debe nada. Sí quisiera que fuera mes a mes exactamente cómo se ha depositado. De hecho este cuadro está hecho de acuerdo a cómo se ha depositado. Usted lo puede cuadrar con el estado de cuenta, si usted gusta podríamos ver y identificar que los 6 mil pesos están reflejados en el estado de cuenta en junio, es decir, yo no los coloqué, lo que está reflejado en estos cuadros está cuadrado con el estado de cuenta del banco, no lo puse yo arbitrariamente en un mes o en otro mes, como se me plaza, no, es decir, cuadra perfectamente con el estado bancario, lo podemos demostrar con el estado de cuenta, es decir, esos 6 mil, que yo veo, si usted depositó los 12 mil en junio, yo le estoy poniendo ahí 12 mil en junio, del saldo le quedan 6 mil, que si usted quiere de una manera de presentación que se le ponga de mes a mes es presentación, pero esto está acuerdado de acuerdo al estado del bancario. No, tiene que ser claro, cada propietario, porque nosotros, como le comento, lo que dice mil, mil, dos mil y luego 17, tiene que ser claro, porque yo había depositado en enero, febrero, marzo, abril, incluso pagué cosas de luz, que se me tomaron en el caso, eso debe ser como claro en mi caso, y en otros fenómenos, también debe ser claro para que todos tengamos… Lo que les comento, si usted gusta, se puede aclarar, pero el estado está presentado de acuerdo a cómo cayó el depósito en el mes. Esa es mi solicitud, ok. Yo creo que la forma de solucionar esto está bien sencilla. El cuadro que tienes, cuando lo haces, está listo, clave, es correcto, pero lo que necesitamos para dar claridad a la propuesta que ella tiene, es lo siguiente, de forma completaria, lo que tienes que hacer es el cuadro, de enero a diciembre, donde se pagó, por ejemplo, 6 mil pesos o 12 mil pesos, ya sabes que aquí está la aplicación de los 12 mil pesos, o la aplicación de los 12 mil, entonces ella va a ver, ya sabes que yo pagué todo el año, aunque a la hora estemos ahorita en junio, pero ya tengo pagado todo el año. Correcto. Y obviamente eso, de todas formas, va a cuadrar con el otro contable, donde dices, esto es conforme… El saldo. Entonces esto es lo que, digamos, de forma complementaria, creo que yo también lo veo bien, porque también nos va a ayudar a todos a dar visibilidad, sobre todo por lo que comentas, las personas que traen adeudo, los depósitos que están sin identificar, que también yo creo que aquellos que ya pagaron y que ahorita están viendo, oye, tengo un saldo, a lo mejor que yo ya pagué, ¿por qué tengo vencido? Que se acerquen con ustedes, para oye, sabes qué, mira, aquí está mi ficha en tal mes, además vamos a acercarlo. Entonces es muy importante que se puedan acercar los que tengan adeudos y que, de alguna forma, presente ahí un vencido. Es correcto. Gracias. Sí, sin ningún problema, como dice el contador, y es bien cierto, y por eso hacía la referencia, este cuadro es de acuerdo a la forma contable para cuadrar con números, pero en cuanto a presentación, sin problema se puede hacer un cuadro a donde se vea reflejado que todos los meses están cubiertos, porque al final de cuentas lo que importa es el saldo cero, o sea, es presentación solamente del cuadro, ¿no? Bueno, yo quiero hacer una propuesta, yo creo que si yo no pagué seis meses, pero se pagó, yo creo que si pagó o no pagó el tiempo, informa, pero yo creo que hay que aplicarles un interés. Pero podemos poner eso en lo general, porque es muy cierto, la verdad que quienes tomen ahora la tesorería y listo van a ver que es bastante complicado para quien lleva los números el tema de tener que afrontar todas las cosas que hay que afrontar y no tener el dinero. No da lo mismo que a uno se lo paguen todo a final de año, a contar con el dinero en el momento que uno tiene que pagar la luz, tiene que pagar la seguridad. Es decir, perdón, Tederico, aquí el tema que menciona Tederico y lo que es complicado, bueno, lo que resulta a veces complicado, es que en un estado bancario, en una situación financiera, se puede colocar que pagó todos los meses, pero la realidad es diferente, porque si se pagó, por ejemplo, en mes de junio, durante enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, como no se pagó en tiempo, no se tenía para pagar algunos servicios. Es decir, desde el punto de vista de presentación, va a ayudar, decir, ah, pues yo pagué todos los meses ya, pero la realidad contable que es cuando uno entra al banco y ve que no hay un saldo suficiente para poder pagar en tiempo los servicios y los pueden cortar, ese es el punto. O sea, el punto es, la presentación de los números se puede ajustar, pero la realidad no se puede ajustar si no se paga en tiempo. Ese comentario que acaba de hacer, creo que es bastante, bastante importante, de poder sensibilizar a todas las personas que pagan por el trato, ¿en qué sentido? Yo creo que el principal tema es en la vigilancia, porque esos recursos que están ahí, están digamos, como se llaman, expresamente para pagar los servicios. Así es. Entonces, si no pagamos en tiempo, y dicen, ah, pues pago después, como dices, no es caso, voy a pagar en junio y pago enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Ya, 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 ya parí, ya estoy al corriente, pero hay un problema, ¿quién va a solventar o de dónde van a salir los recursos para pagar la nómina de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio? Es decir, tenemos que ser empáticos. Así es. Y ponemos en la posición también de las personas que de cierta forma brindan los servicios. Así es. Porque, oye, esa persona no va a esperar hasta junio para que, oye, ya me va a caer, me vas a pagar. Totalmente. Pues yo creo que en los generales va a valer mucho la pena que toquemos este punto. Así es, ese tema que nosotros tenemos ahorita, cuando lleguemos a esa parte de los atendidos. Claro. Vale la pena comentar también que, como habrán visto en la convocatoria que les envié, había ahí la solicitud o el pedido a que quienes tuvieran adeudos se acercasen y no tuvimos ninguna persona que se acercara para buscar llegar a esta junta habiendo, habiendo, este, buscado un plan de pago, una forma de conciliación y todo eso. Lamentablemente, los adeudos que traíamos los seguimos trayendo de manera histórica con las mismas personas. Eventualmente, tendríamos que decidir qué vamos a hacer como asolación, ¿no?, con ese tema, porque ese tema se sigue acumulando y sigue estando ahí vivo. Una pregunta, ahorita que estás mencionando la parte de los ingresos de inicio de 2023, ahorita el corte de junio, digamos que, por otro lado, la luz ofertaña, el resagrado, ¿no?, digamos que desde la fecha de ahí, de inicio de marzo, de marzo, bueno, de marzo 23 para acá. Correcto. Este, o sea, hay personas con saldo de inicio todavía. Así es. Ustedes pueden, esta información lo pueden ver ustedes, se les va a mandar por correo y ahí pueden ver que, pues hay personas que tienen todavía adeudos del 2023 y del 2024. O sea, de la nueva administración, tienen adeudos. Independientemente de los adeudos anteriores, de esta nueva administración, hay adeudos. No, por eso no puede ser, perdón. Eso no puede ser, la verdad. Y yo digo, porque yo si estoy atrasado, pues creo que me pongo, y pago en su interés. Porque si en la junta anterior, convenimos en que sí tendrían que pagar el tiempo y forma, y si no, ¿qué solución se daría? Porque nos estamos apuntando en que debe, pero busquen la... Sí, bueno, yo creo que tendrá que ser consensuada, digamos. No hemos querido avanzar, por ejemplo, con la no prestación de algunos servicios, que es probablemente una de las formas más normales en cualquier fraccionamiento que pasa. Por eso se hizo esta última invitación a que se acerquen a buscar algún convenio de pago, a que haya un poco de voluntad, a que se suceda, pero la verdad no... Sí, yo creo que exactamente, yo creo que ya es, ¿cómo se llama? El motivo de cuando se hizo aquella asamblea, pero más bien para establecer la asamblea, era que a partir de esa fecha en adelante, se iban a cumplir con el pago de las cotas. Entonces, ahorita, yo creo que antes de cambiar a la nueva mesa, tenemos todos en un consenso, ya que hay que definir esas acciones. ¿Por qué razón? Porque no es posible que los que sí están, digamos, pagando, que están en corriente, estén solventando, solamente en cuestión de servicios, o sea, que a los demás no pagan. Yo lo que les propongo es, avanzamos rápido con el siguiente tema, que probablemente es el único tema que nos queda, que va a ser un tema que nos va a demorar, para que tengamos tiempo para poder abordar ya definitivamente este tema. Entonces, si no hubiera alguna duda más respecto del balance de los ingresos y ingresos, insisto, lo van a recibir esta tarde, los dos juegos que andan dando vuelta ahí, son para ustedes, no pude imprimir esta mañana más. Si no hay más dudas respecto de eso, pasamos al siguiente tema, que tiene que ver con la elección y nombramiento de la mesa directiva nueva. ¿Hay alguna duda respecto del balance? Si no, pasamos a ver. No, en forma particular, no cada quien quedó. Seguro. Verán que los egresos no tienen que ver en realidad con las cosas mínimas, indispensables para el funcionamiento del fraccionamiento, luz, teléfono, seguridad, jardinería, y no sé si ahí viene algo de pintura, ¿no? Sí, viene, bueno, algunos ya de forma muy particular, que es lo de la barra, la pintura, pero en general los fijos, los gastos fijos y los fuertes, básicamente es la vigilancia, que es el más fuerte, que es el de cada mes, la jardinería, la luz, el teléfono, es básicamente, son los servicios fijos. O sea, de ahí en fuera habrá uno que otro esporádico, pero aunque lo pueden ver en el cuadro, pero realmente eso no representa lo que representan los fijos. Bueno, entonces entrando en el tema de la nueva mesa directiva, le preguntaba al licenciado, no me acuerdo cómo fue la vez pasada, son tres posiciones, es la de presidente de la mesa, secretario y tesorero. ¿Debe haber un comisario? Sí, ya está, ya está circulado. A ver, yo me quiero postular para presidente y después decir por qué. Ok, sí, entonces ahí va a decir, pues libre postulación ahora para que hagamos votación. Yo no quiero decir por qué. Lo poco que pude con ustedes en la mesa, porque me dejaron participar mucho, yo he visto varios problemas que necesitamos resolver por el bien del patrimonio de todos. ¿Cuál es? La entrega de todo lo que tenemos aquí, como las barras, los servicios, la infraestructura y el equipamiento que existe. Hay muchos vicios ocultos dentro del desarrollo que nos van a afectar patrimonialmente. Es decir, tenemos que ir con las autoridades, por ejemplo, en el caso del agua, donde no están las líneas como deben de ser, según los planos, yo necesito que nos entreguen esos planes que se les entreguen a las autoridades. Y en dado caso, hacer escritos de exigencia para las autoridades para que dicha infraestructura del agua esté correcta. Las barras. Las barras tienen un problema muy grave, muy serio, y sobre todo para los que tenemos flotes en las colindancias, los clases, los clases, los clases, los clases, el mío, porque esas barras están muy dañadas y necesitamos revisar con la autoridad, porque eso es un vicio oculto que no se muere, y ustedes lo saben, por 10, 20 años. Eso es un vicio oculto con una responsabilidad que va más allá de los 30 años. Entonces, a mí me preocupa también el tema, cuando abrí, que estoy construyendo la casa del hotel 19, abro y todo lo que es de la infraestructura del drenaje tiene serios problemas de asentamientos, que eso fue durante la construcción. Cualquiera de nosotros podemos tener esos problemas. Necesitamos reunirnos, que nos entreguen los documentos que se les dieron a las autoridades, y que nosotros podamos exigir a las autoridades. Yo me propongo, para poder hacer eso, meter a un propio, porque todos tenemos nuestro trabajo, y que vaya con las autoridades a hacer todo ese tipo de cosas, o nos va de verdad a afectar el patrimonio de nuestras propiedades. Entonces, ese es uno de los puntos importantes. Segundo punto importante es el establecer y empujar ya un reglamento. Por ahí más adelante viene el tema del Comité de Arquitectura. No sé por qué lo pusieron. ¿Por qué? Porque ese comité debe estar normado, debe estar regularizado con un documento de construcciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver ese comité, qué responsabilidades tiene, qué perfil debe tener para mantener nuestro condominio con el concepto arquitectónico y con la cruzadía que debe de tener, incluido el mantenimiento. Por ejemplo, si Rodríguez su casa es nueva y pasan unos cinco años y usted la deja de darle mantenimiento, la deja de darle pintura, eso afecta a la construcción y por lo tanto a todas las construcciones. Todo ese tipo de cosas se deben establecer en un documento y entonces sí, poner las reglamentaciones y decir, ok, este comité va a estar integrado por tal, tal, tal y sus responsabilidades y funciones van a ser estas con la finalidad y el objetivo de que esto no decaiga. en tu igualdad, ni decaiga ver una casa rosa en mi esquina o ver todo ese tipo de cosas, esa conceptualidad, esa concepción generalizada. Entonces, por eso me costumo hacerlo, para hacer una situación de… pero sí necesito la ayuda de todos. Yo la verdad, quiero comentar esto, ¿están construyendo en estos momentos alguien? Yo. ¿Tienen permiso? Sí. Ya, hombre, ok. El permiso lo tiene que sacar usted en el municipio de… ¿Con mis licencias? Con la licencia. Sí. Claro. Pero yo sé que no. No, 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 pero yo le voy a decir una cosa, yo creo que es importante ese punto. Yo quiero, si yo quiero construir, tengo que presentar los planos a donde se tienen que presentar en el municipio. Tienen que ser autorizados, tienen que ser solo legales, etcétera, etcétera. No, a mí no muestran nada. Entonces, ¿por qué me dicen? A ver, no sé, a ver, no sé, a ver, no sé, a ver, no sé, a ver, no sé. Yo, claro que yo también les quiero, yo me cierro, Juan. Pero no, a mí no, a mí no me es. Déjame terminar. No hay muchas discusiones, nada más, a ver, o sea, tú dice la palabra. Vamos, vamos a darlo. No, 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 no. Yo no la espero. ¿Usted sabe que no? No, no, no. Vamos a dar la oportunidad. Tenemos, y luego ya la réplica. No, mire, yo no las quiero ver, señora, con todo respeto. O arquitecta. O arquitecta, Juan. Adelante, adelante, termine. Yo lo que propongo es que siga la misma administración que está. Y que si tiene que haber cambio, que se haga una fecha del tiempo que es meritoria, que sea a las 4 o 6 meses, a fin de año o a principios de año. Que terminen ustedes para ordenar todo lo que tenemos pendientes. Creo que es lo más sano. Porque ahorita nos podemos a votar y a lo mejor la votación va a salir a favor de aquí el arquitecto, la arquitecta, perdón, a lo mejor sale y vamos a seguir en el mismo ramo. Yo creo que es muy importante terminar los problemas que tenemos. Posteriormente se convoca para cambio de administración. Es el mismo. Bueno, 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 bueno. ¿Tenía derecho de réplica, Claudia? Ah, sí, les voy a estar a mis dos licencias. Pero dicen que no las que... Entonces, yo creo que continuamos con la misma nota. Todos estamos aquí para la elección y para eso vamos a ver. Así que sería una omisión, por no decir, por no decir otra cosa, el no mencionar de que hemos iniciado con esa directiva un arbitraje en contra de la construcción que está realizando la señora Claudia, porque no ha habido una presentación de planos con nadie en el fraccionamiento. Entonces, todo eso que ella comenta de la importancia de la pluralidad y del alineamiento y que estemos todos de acuerdo en todo como tiene que suceder, la verdad no ha sucedido y la verdad yo no quiero entregar una administración dejándole a deber a cualquiera, cualquiera me pueda decir, que no dice algo que no cumplía el reglamento, termino. Entonces, la nueva mesa administrativa, la nueva mesa directiva tomará la decisión si seguir con el arbitraje o no, pero hasta este momento no solo no se presentó ni de buena fe ni de ninguna manera con el comité de arquitectura que hay o que existía, ni con la mesa directiva plano, lamentablemente siendo parte de la mesa directiva, que había dado la decisión que yo creo yo, pero bueno, no se viene de para juzgar, no solo no se presentaron, no se compartieron, sino que además la construcción hoy está violando el poco reglamento que tenemos que tiene que ver con los espacios que hay que dejar de cada lado para la construcción. Entonces, hoy la barra está pegada a lo de Elena, lamentablemente Elena no está acá. Pero estoy yo, ¿eh? Por lo de Elena. Ah, perfecto. Y yo tengo cartas de... Bueno, pero estoy terminando de exponer, termino de exponer. Y entonces, realmente creo que también están los intereses de la señora Blanca, que es su otra colindante. Entonces, hoy no sabemos hacia dónde va la construcción. Pero es tema que no se puede ver ahorita, porque no hay papeles. Pero sí me gustaría, sí me gustaría... No, no, por eso, no, que no puedo dejar de comentar, que no puedo dejar de comentar de que tenemos un intermitrario abierto. Sí, sí es importante que me dejen exponer, nada más contestar. Por favor, déjenme contestarle, déjenme contestarle, déjenme contestarle, déjenme contestarle muy rápido. Yo quiero comentar que ahí la señora arquitecta sabía muy bien desde que me compró que hay un comité de arquitectura y que ella me firmó una carta en donde ella iba a respetar ese comité, iba a respetar el reglamento que se le presentó en notaría. La señora, en su casa número 19, pues me presentó su documentación, sus planos, lo que sí, desde ahí empezó a violar, que ahí se le pedía que tenía que presentar, pues, este, su, este... No, no, se me va el nombre, está... Pero este punto se puede tratar en otro momento. Sí, 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 para que no nos tardemos, sí. Pero en la casa donde ya es la señora, en la casa 19 ya no presentó nada de, este, de... Pues, se le dice ahí que tiene que presentar su licencia, no presentó nada, ni la terminación de obra. O sea, está inconclusa la presentación, determinación de su obra, de la casa 19, para que sea revisada. Si cumplió o no cumplió. Sí, yo creo que vamos a avanzar, pero Marisol, no es poco relevante. Déjeme contestar, porque es importante. Déjeme contestar, sí, por favor. Sí, perdona, pero no es... No, perdón, ya quiero, no, me déjenme contestar. A ver, cuando yo presenté, cuando yo presenté el tema de la casa que estoy construyendo, no existía, acuérdense que está en revisión un reglamento, no existía ya el comité, y usted no tuvo por qué haberme solicitado nada, déjenme hablar. Y me senté con usted a presentarle mis planos, los aventó y dijo no. Ah, no, nunca haría eso. Dijo no, y tengo testigos. No, tú querías que te firmara. Dijo no, me dije a quién se los mando. Mi casa representa que no viola nada del reglamento, tengo mis licencias, y aquí se demora, si le doy la licencia. Perdón, está el arbitraje, va a venir el... Sí, va a ir un arma y lo que salga a usted, no es nadie, para presentarle nada, porque no hay comité. Perfecto, ahí hay más que se quiera presentar para alguna posición. Sí, sí, sí. Es que la orden del día es que tenemos que elegir autoridades, quienes se postulan para eso. Silvia, yo vengo en representación de Silvia Angélica Jiménez, y se postula para presidente, se quiere postular para presidenta también. A ver, ¿qué postuló al contador para tesorero? Bueno, ya vamos que el primero terminaron con los problemas y en una próxima semana. No, 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 el día de hoy es la decepción. Yo postulo a Isabel, a Isabel Cano García para secretario. ¿Quién es la Isabel? Yo traigo el poder. Pero no, no. ¿Los variamos? Yo creo que los estudios. Sí, sí, sí. Ella está ahí, ya está ahí. El presidente, el presidente, el presidente, el presidente, el presidente, la arquitecta Claudia, Silvia, y para secretaria María Isabel Cano y tesorero Sergio de la Paz. ¿Hay alguien más que desee postularse para algún cargo? Se hacen las votaciones. Sí, ¿no? O sea, arrancamos con las votaciones. Bueno, entonces, arrancamos con la de presidente. Tenemos 13. Acuérdense, ya, bueno, llegó también usted, entonces son 14 votos ahorita, ¿no? Entonces, para ver. Yo creo que vaya votando cada quien, ¿no? Bueno, aquí en los dos, 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 en los dos. Bueno, para presidente, entra la señora Claudia y la señora Silvia. Yo me hago representación. También estaba la respuesta del señor Juan, que comentaba de darle el mundo. Y le agradezco mucho. Realmente nosotros, en acta, tenemos la duración de la mesa. Sí, la duración de las autoridades debería ser de un año. Yo creo que es el momento de hacer arrancamos. Entonces, hacemos la votación. ¿Quiénes votan por la señora Claudia de Campesano? No, pero es, o sea, pero usted viene representando a alguien más, ¿no? De atrás, ¿no? ¿Quiénes votan por la señora Silvia? ¿Usted puede estar conmigo? Sí, claro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve, uno de los 14 votos que teníamos respetado. Después, secretaria, María Isabel Cano. ¿Estaríamos por ese candidato? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Quiénes mayoría? Son diez. Serían diez y diez. Diez y diez para Silvia, ¿no? Ajá. Entonces, son quince votos totales. Y diez para María Isabel Cano, como secretaria. Y para el contador de la torre, sería... ¿Cómo es el tesorero? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, siete, cinco, seis, cinco, seis. El contador lo propuso más... El contador, pero ya, pero el contador público... No, yo la verdad no tengo tiempo. O sea, si los pudiera apoyar y todo, digamos, cuatibar, pero realmente estoy muy limitado en mi tiempo. Pues bueno, hay que decir... ¿Quién más se va a poner? ¿No son, Marcelo? Creo que sería... ¿No? Uno, 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 uno. ¿No? A ver, pero para quién es... A ver, pero... En orden. A ver, ¿no? Para la tesorera es la señora Marisol. Marisol Morales. Marisol Morales. Marisol Morales. Marisol. ¿Altena? Sería uno, dos. No, yo, yo... ¿Cómo está? ¿Para qué es el tesorero? La doctora Marisol para tesorero. Bueno, yo quiero hacer una propuesta. Es que en un año, la verdad, es muy poco tiempo para que una administración pueda hacer las cosas como debe ser. Entonces, yo creo, yo propongo que se quede la misma... ¿Cómo se llama? La misma... La misma... Bueno, la verdad, yo... Nuestra acta dice que es por un año. Tendríamos, tendrían las personas, en todo caso, que están en la mesa directiva, volver a postularse. Bueno, a ver, yo... Yo coincido también en que podría ser bueno que durara, digamos, dos años. Es decir, en el documento, en el documento está en... Pero si nosotros... No, no, no. Pero yo... Pero la nueva mesa... Pero digamos, la nueva mesa, digamos, que pudiera estar dos años, con el consentimiento de la mayoría, si es que están de acuerdo. O sea, es el consentimiento, no es de que oye... No, yo no voy a continuar en el puerto. No, no, no. No, no, no. La nueva mesa... Para la siguiente... O sea, es una propuesta. Seguro, lo podemos poner a nosotros en acta y ahora que hay que... Las personas que queden elegidas, que están quedando elegidas, van a tener que agregarse. Las que no estén en la asociación se tienen que agregar, porque no pueden no estar en la asociación, porque no van a poder... No van a poder ser, este... No van a poder actuar en nombre de la asociación, ante el banco, ante cualquier lado. Ahí podemos agregar el tema de que sean dos años, si estamos de acuerdo, o que sea, pues... Bueno, a lo mejor, por ejemplo, ahorita estamos a medio año, entonces a lo mejor no son dos años. ¿Sabes qué? Termina el 2024 y el 2025 cierran y ese... Por lo fiscal, por lo fiscal y esas cosas, pero eso no va a tratar la nueva mesa directiva, seguro, porque también los años fiscales se tienen que cuidar. Seis veces se pasan rápido... Se los pasan... Se los pasan a la tesorería, no es muy importante. Entonces, para la doctora que hizo los votos para la tesorería... ¿Quién es el voto? 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 ¿Quién va a perdonar? ¿Ella? ¿Cuándo es su nombre? ¿Marisol Morales? ¿Marisol Morales quedaría como tesorera? Creo que no tenemos ningún subjetivo. ¿Ustedes quedan seis meses más? Ah, no sé. Es que lo que no entendemos, es que no entendemos. Entonces ya se quedó ese acuerdo, ahorita ya se votó. ¿Seis meses más? Queda la presidenta. Y se votó por seis meses más. Que queden ustedes. No. Es lo que quedaron todos los acuerdos. Ya quedaron. Por eso yo estaba diciendo. Él no quiere. No, no. A ver, entonces, nada más, perdón, para cerrar la votación de la doctora, entonces, otra vez, porque ya... A ver, nuevamente, entonces, para la doctora Marisol, sería... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y es once votos. ¿Sí? Sí. ¿Pero qué son? Once votos de los que teníamos de catorce, ¿no? Sí. De bueno, de quince. Ok. Pero a ver, es que... Ahora... Dije algo y entendí la respuesta, pero no estoy entendiendo. Sí, la segunda parte, la segunda parte, la segunda parte de ahorita de lo que está en posición, ¿no? Es, ahorita se hizo la definición de la mesa. Y ahorita lo que se quiere ver es si ahorita esta mesa, que ya está terminando su sesión, puede terminar al cierre de este año. Yo, no, yo como presidente, no. La verdad que yo, Juan, yo no comparto que es muy poco tiempo para haber hecho las cosas. Creo que la verdad la hicieron muy bien. Si no están de acuerdo, que siga con el tema, que quede la nueva mesa. En el caso de Silvia, no sé si Silvia quiere seguir como tesorela. Yo creo que es sano que estemos cambiando esa... Ok, bueno, entonces aquí creo que lo que se diría, digamos, de la definición, es el lapso de tiempo para hacer los trámites de que la nueva administración, ¿cómo se llama?, vaya a presentar la documentación para formar parte de la asociación, y eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, en este sentido, ese trámite va a tardar, no sé, en un periodo, vamos a decirlo, de un mes, o un mes y medio, o dos meses. No, no tarda más, ¿eh? Bueno, pues... No, no tarda más. La verdad que hay que tener voluntad de ir a la notaría. No, pero eso no va a pasar las cosas. Entonces, sería, digamos, a partir del primero de agosto, cuando entrarían funciones, la nueva mesa, y hacer la entrega-recepción de la documentación, etcétera, etcétera. ¿Seguro? Sí. A ver, nada más entonces para quedar, es nombres completos y correctos. Silvia Angélica Jiménez Álvarez, presidenta, por 15 votos. María Isabel Cano García, ¿sí está correcta? Sí. María Isabel Cano García, por 11 votos, 17 años. Y Marisol Morales Martínez, tesorera, 11 votos. ¿Sí están de acuerdo? De acuerdo. Sí. Quería ver que acababan de borrar nuestro vecino. No, pero sí. Sí, el que se va a dar. Ah, ¿qué se va a dar? No, a ver si quieren, volvemos a hacer la de presidente entonces. Ya se había votado. No, pero ya, ellos no llegaron. No, no, no. Si no, volvemos a otra. No, no, no. No, no, no. Ok, entonces esa parte ya está. Del periodo 29 de junio de 2024 al 31 de diciembre de 2025. No, 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 no. No, porque ahorita se está haciendo la votación entre funciones. Sí, sí, sí. Cuando se hace la entrega. Hay un subimiento de transición. No tendría que ser. Pero la elección ya es a partir de ahorita. No, no, no. Ahorita se está haciendo la votación. Bueno, entonces, los que estamos ahorita, estamos definiendo que la mesa directiva entre funciones 1 de agosto, digamos, en ese lato de tiempo para que se le hagan los trámites. No sé si se te acuerda. Sí, del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2025. ¿Están de acuerdo? Del 2025. Sí. Del 2025 para que cierre el ejercicio. Para el ejercicio fiscal. Y ya las sucesivas ya serán por años calendarios completos. Así es. Correcto. Ahí no sería de una vez ya que queden de acuerdo los dos años, o sea, para ya no estar. No, no, no. Es por el ejercicio fiscal. No, no, no. Es por el ejercicio fiscal. El ejercicio fiscal. Pero si quiere el día bien, pero ya no va a haber cambio hasta el 2025. Hasta el 2025. Los tenemos que convocar en noviembre del 2025. Correcto. Para que estén en funciones el 1 de enero del 2026. Entonces, en tiempo y forma, podemos ponernos de acuerdo también. Animando a todos que puedan participar, que tengan sus ternas, la gente que tiene la disposición. Y en noviembre del 2025 hagamos la votación para que entren en funciones el 1 de enero del 2026. Correcto. Vamos. Muy bien. El siguiente punto tiene que ver con la elección del Comité de Arquitectura para el mismo periodo. A ver, aquí sí es importante decir el tema del Comité de Arquitectura. O sea, el recaducto está en votación. ¿Sí? Todo, y me di cuenta de varias cosas que no conocemos en el aspecto técnico. Yo tuve la licencia de las dos casas. No me la hubiera dado el municipio sin un punto con un reglamento de construcciones. Y a su vez, esa casa se hizo de acuerdo al reglamento de construcciones interno, que está en votación, porque acuérdense que en enero se quedó en el estándar. No existe ahorita un Comité de Arquitectura y, como dije en un principio, los lineamientos y las bases para elegirlo. No puede ser. ¿Por qué? Porque primero se tendrían que poner, como dije, los lineamientos que vayan con un reglamento de construcciones y con un reglamento interno que se tiene que establecer en esta junta. Entonces, eso no se puede. Qué bueno que estamos en arbitraje, se van a dar cuenta que la casa no viola ningún tema de las autoridades, que no viola ningún tema interno del reglamento. Y que con eso nos van a dar el parámetro verdaderamente para que se finquen los lineamientos. No podría ser en esta mesa. Ahora, es importante que también quede, licenciados, mesa, en escrito que sí nos pasen esas entregas a las autoridades. Estamos de verdad en riesgo que esas armas se caigan. Estamos en riesgo que se nos unan los pavimentos. Y es un vicio oculto que el desarrollador inicial tiene que tener de acuerdo a la ley. No puede pasarse a una autoridad y ahora una base es un responsable. No puede. Por ley se los digo, soy directora de la desarrolladora y necesitamos ya tomar medidas. Hoy día en mañana se va a cerrar la barba y vaya a usted. Entonces, eso es lo que pasa. Quisiera que se haga esto. Y se haga esto que está más lejos. Exacto. Exacto. Y tiene muchas, la de usted tiene problemas severos en su polimencia. Entonces, quisiera que se manifestara así en la minuta. No se puede hasta que el reglamento quede establecido y se pongan los lineamientos de acuerdo a las autoridades técnicas para ese polimio. Federico, una pregunta por su lado. El reglamento todavía no tendrá... Bueno, el reglamento... Bueno, para poder cumplir con eso... Yo creo que el reglamento, si arrancamos con un anteproyecto que era tal vez extremadamente robusto. Yo creo que la nueva mesa directiva va a tener que hacer una propuesta de algo más ligero para ir avanzando. Además, creo que son dos reglamentos, ¿no? Porque uno era este como... Pero ven inmerso. Acuérdate que... Ven inmerso. Ven inmerso. Exacto. Ahora yo lo tengo que hacer. El levanto, el alumno, el mundo es parado en una maestría y como para... Y entonces, para seguir avanzando, que su opción se le va a dar a cualquier... Y entonces, ¿qué es lo que se le va a dar a cualquier otro? Y entonces, ¿qué es lo que se le va a dar a cualquier otro? Y entonces, ¿qué es lo que se le va a dar a cualquier otro? Sí, doctor. Ingeniero, este... De esta autorización del Comité de Arquitectura, va inmerso en lo que es nuestro reglamento. ¿Por qué es la importancia de hacerlo así si no hemos logrado ni tener nuestro... Por eso me dijiste que se ponga la observación. Bueno, a ver, primero que nada, existe un reglamento de construcción. O sea, que no habíamos aprobado, pero a ver, es otra cosa. Sí, existe. Pero es que es uno de construcción y es el de las reglas y lineamientos... Sí, los reglamentos de construcción. Es uno de... Son dos cosas de tienda, ¿no? Es el Comité de Arquitectura y otro el reglamento general. Y el reglamento del Comité de Arquitectura está inmerso, si ustedes ven incluso la propuesta que nos mandaron, está inmerso en ese reglamento general. Que no hemos podido... Que no hemos podido cerrar. Pero existe hoy un... Lo que mencionábamos... Un lineamiento de construcción. Lo que existe ahorita es lo que te marca la ley. En esa reunión, yo les decía, independientemente de lo que aquí, digamos, lo que manda ese reglamento de construcción es el Estado de México. Y del municipio. Entonces, ¿cómo estamos formados ahorita por esos reglamentos? El interno, cuando aquí ya se autorice, por eso digo, vienen los lineamientos de este comité. Por eso no se podría poner ahorita y por eso no me podrían juzgar con esto, porque se sometió a una votación que quedó abierta, como dicen las dos. Sí, pero... Permítanme hablar ahorita que termine la señora. ¿Para que termine? Ya, ya terminó. Bueno. Existe un reglamento de arquitectura. La señora, desde el momento que compró, lo aceptó. Lo aceptó con su casa 19, que es la que acaba de construir, y que no lo terminó conmigo, no lo cerró, porque no hizo la póliza de garantía, no le entregó. Pero hicieron muchos destrozos sus albañiles en todo lo que es lo que caminaron y metieron todas las máquinas y todo, y no hizo el arreglo. Hay, Blanca, para construir sobre lo que usted dice, para que no polemicemos, es decir, yo no sé cuántos han construido acá, cuántos... Con reglamento, nada más la señora Margarita, usted y este arquitecto. Yo les puedo decir... Yo también... Ah, perdón, no, porque usted me compró la casa. Sí, pero yo... Yo me tengo una de las... Ya sé... Ya no tengo nada que decirle a ella, porque eso ya fue. No, no, pero es que yo no estoy tan de acuerdo con lo que está diciendo, de que hay un reglamento dando vueltas que no se aprobó. Que no se haya aprobado un nuevo, no quiere decir que no hubiera uno existiendo. Esa es la incidencia que se reconturó el reto. Y entonces, yo, por ejemplo, que soy el único, soy el último después de usted de haber construido, pues yo me atuve al comité de arquitectura... ¿Y esas también están atendidas, eh? No, 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 yo no digo que no. Yo lo que digo es que... Lo vamos a ver en el arreglo. Yo no sé si le pasó igual... Usted tuvo el mismo proceso que todos ellos, pero yo pagué un arquitecto, una arquitectura que me hizo los planos... Yo entiendo que, por supuesto, el desarrollo urbano es la autoridad última. Nosotros no vamos a construir algo que no esté en lineamiento con ello. Pero acá nosotros tenemos... Tenemos cosas que tienen que ver más con lo estético, que es lo que buscamos respetar para la pluralidad de todos. Entonces, nunca vamos a... El comité de arquitectura nunca va a ir en contra de lo que diga el Estado de México. Entonces, esto, porque usted lo dice así, pareciera ser de que... Entonces, lo nuestro no vale. Lo nuestro sí que vale, y no va en contra de eso. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, a mí, yo sí... Yo no sé, mejor dicho, yo presenté mis planos y respeté mis planos. Lo que presenté hasta el último milímetro cúbico, tal cual estaba ahí, los espacios, las cosas, porque creo en esto. Usted lo va a ver en el arbitraje. Lo vamos a ver en el arbitraje. Yo le hago una pregunta, ¿quién es el comité de arquitectura? Bueno, el comité de arquitectura, hoy tenemos que nombrarlo. Lo que hay es una mesa directiva con la que usted se podría haber presentado de buena fea a mostrarlo. Ah, me presenté, pero... Bueno, eso ya quedó ahí. Entonces, hoy podemos votar, yo sí creo que podemos votar autoridades de un comité de arquitectura, porque van a seguir sucediendo. Sí, como de perfil. No sé cuál es el perfil, pero yo lo que digo es que sí lo podemos votar, a diferencia de que dice que no lo podemos votar porque no hay reglamento. Hay reglamento. Vamos a ver. Yo sé que se empieza a hacer tedioso, sobre todo con las alteraciones que vamos comentando, pero como representante, como parte de la mesa directiva que va a entrar en funciones, yo les pediría que nos permitan recibir primero lo que se ha hecho este año, que ha sido un trabajo que ha intentado estar organizado, que estamos viendo cómo se ha logrado, que nos permitan recibirlo para que seamos nosotros, como la mesa directiva, que va a estar a cargo de aquí hasta diciembre del 2025, quienes convoquemos a esta necesidad de este comité, porque usted va a querer hacerlo en este momento, pero usted ya no va a estar. Vamos a votar sin haberle dado el beneficio a todos nuestros vecinos de haber estado informados. De verdad, yo les invito a que tengamos una reflexión en que tienen que estar informados todos, tienen que estar invitados. Yo sé que ustedes nos invitaron, pero de verdad, la situación rígida que vivimos en este condominio, que es vista a todos los ojos, yo les pido que demos un voto de confianza para que la mesa directiva que va a estar a cargo con Blanca Silvia, con la señora Isabel y con su servidora, nosotros vamos a ser mujeres de trabajo, de verdad, y vamos a poder iniciar una mesa donde busquemos esto, porque seguramente, tanto Blanca Silvia, como la señora Silvia, como la señora, podrán estar de acuerdo conmigo, es que es indispensable que tengamos este comité, así como un reglamento claro. Pero si ustedes hoy lo votan, van a votarlo otra vez desde las diferencias, desde el conflicto, y de verdad, es un beneficio para todos. Yo, mi propuesta es que hagamos hoy esto de la votación de la mesa directiva, que hagamos asuntos generales, que acordemos cuándo nos van a hacer la entrega, y que de una vez, nosotros ya recibiendo toda esta información, les volvamos a citar y molestarlos en estas reuniones, para que podamos, de una forma informada, elegir este comité, porque es muy importante el arbitraje, es muy importante todo lo demás. Gracias, profesor. Yo, en este sentido, yo propongo un externo, que sea para no, no podemos ser juez y parte. Yo propongo un externo, para que haga, ¿cómo se llama?, el reglamento, y que marque por qué. Yo puedo ser Juan Bitsch, y yo soy ingeniero, pero no, yo no quiero ser juez y parte, hay que buscar un externo. Yo creo que, ¿cómo se llama?, abundando un poquito a los comentarios, revisados, por una parte, creo que la señora Claudia, tiene razón, en el punto de que a lo mejor, en algún momento, se perdió, digamos, de vista, digamos, ese comité, de arquitectura, que inicialmente existía, y que por una cuestión, a lo mejor, ya no estaba la persona, digamos, como arquitecto, y se quedó como que en el ícono. Entonces, creo que es importante para todos, darles esa certeza, porque también uno tiene la necesidad, o no quiere cumplir, pero no se puede, porque hace falta, y no podemos, a lo mejor, como que, ah, pues porque no está, no puedes avanzar. Entonces, ¿cómo se llama?, yo creo que esos comentarios, abonan mucho precisamente, para evitar, como dice, esa risquidez. Entonces, vamos a procurar, que nosotros también podamos apoyarnos, para que también, se pueda avanzar en la obra, con el comité, que se define, o que se definan, hacer la revisión, o ese documento, que todos estén, en este acuerdo, que define que va a ser externo, que está bien, obviamente, si es externo, que todos estemos conscientes, que también es con costo, y que tenemos que, este, presionar un poquito, a las personas, que tienen adeudos, para que también puedan cooperar, porque todo eso, es una derrama en los servicios, y si no están pagando unos, tampoco uno es justo. seguro, ¿qué es lo que está ahí? A ver, a ver, lo tenemos en, ¿va a agregar ahí? Sí, yo nada más quería decirle, que es importante, este comité de arquitectura, porque la persona, que entre ahorita, a construir, necesita, de ese apoyo, para entrar a desarrollo urbano, para que, ahora sí, sus planos, vayan bien, este, historiados, ¿sí? Pero esto no tardaría, mayor tiempo, esto es un proceso, que tenemos que convocar, inmediatamente. Lo entiendo, y no soy yo, el que va, el que decide, si seguimos adelante, con la votación, ahora de los miembros, o lo posponemos, somos todos, porque somos todos iguales, acá somos todos pares, entonces, yo lo que digo, estamos de acuerdo, en no tocar, no votar ahora, a los miembros, del comité de arquitectura, y posponerlo, a que, a que la nueva mesa directiva, lo haga, no, 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 ¿quién nos quiere votar? Más rápido, a favor de que se, que se lo proponga, a que entre la nueva mesa, a que sería, uno, entre la nueva mesa, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez votos, a favor de que se lo proponga, lo proponemos para la ciencia, no, dos votos, pero es un voto, no, son dos votos, que podría quedar aceptado, que si es, que consideramos que es de suma importancia, y que se tomará como primer punto, cuando se conforme la mesa directiva, bueno, cuando se reciba la mesa directiva, sí, pero, yo creo que proponía, creo que es muy importante, que sea un externo, un externo, un externo de la nueva mesa directiva, va a ser el juez, y cuando se carácter, una propuesta, no, yo, yo pienso que si, un externo, y es que una persona, yo soy, como dice el Juan, yo soy fósil de aquí, del cambio también, y sería, eso es no tener, vergüenza, no lo hicieron, cero, juez, no, el séptimo punto, antes de, asuntos generales, tiene que ver con la entrega, recepción por parte de la mesa directiva, saliente, de una serie de documentos, que se encuentran acá, en todo caso, yo no sé si esto, corresponde, si yo se los entregué a Silvia, y tiene que ver con el acta constitutiva, el directorio de los condóminos, el balance, y la presentación de la declaración, acá, bueno, por ejemplo, acá está el reglamento de construcción, no es que no existe, es que sí, es más, yo lo traje, ya sellado, con sus sellos, como yo se los he entregado, y como se lo entregué a la arquitecta Claudia, en la notaría, en la notaría, es por el acto de la humanidad, es por el acto de la humanidad, lo que estoy diciendo, es porque decimos que, que quedó en el limbo, quedó en el limbo el nuevo, pero existe uno hoy, es por el que estamos repiando, y yo les digo que se cumplió con ese, y con el de la... excelente, yo me quedo tranquilo, porque ya no podían traerla a la... no estamos en discusión, no estamos en discusión, no estamos en discusión, porque ya se va a interrumpir, hay asuntos, hay unos últimos, que son asuntos generales, asuntos generales, que son dos, dos asuntos generales, que yo les expreso, que me interesa aplicarle a los adeudos, y las acciones que se tomarán, en contra de los que tienen alguna deuda. Es muy importante los adeudos, porque sí, la mesa directiva quedó de que iba a empezar, pues a hacer los convenios, y no hubo ningún convenio de pago, de las personas que, pues tienen los adeudos. Yo quiero hacer un comentario, una pregunta más bien. A ver, cuando se... en la parte de tesoreras, como Silvia, se nombraba siempre que había dado un adeudo, a los flotes de la señora Blanca Silvia, pero, hay una cosa, porque nos entrega una serie de documentos, que están en su oficina contador, pero ahí yo siempre he dicho, hay una diferencia muy marcada, entre lo que tú gastaste, porque es tu obligación, y entre lo que se te debe, o sea, es decir, si la señora Blanca Silvia, le gastó un millón de pesos, porque si es algo, y ella lo toma como algo que se debe. Hay que diferenciar, conforme lo que dice la ley, con lo que es la responsabilidad, como desarrolladora, y hay que diferenciarlo muy bien, y lo que sí es mantenimiento per se. Eso no se ha hecho, nosotros recibimos, más no revisamos, porque yo me asesoré con la sindicatura. Entonces, es muy importante que en la siguiente mesa, esté bien determinado, ¿por qué? Porque yo ya no veo esos pagos, por el famoso adeudo, y no puede ser, tiene que pagar la señora, y después de eso, verificar, ya nada más para terminar, lo que es responsabilidad, y lo que verdaderamente sí es adeudo. Mientras no se haga, no se va a poder tener como una adeudo. Yo creo que está mal la señora, les voy a explicar por qué, no tengo idea, de lo que está, del tema, que está comentando, porque es muy difícil entender, lo que está comentando decir, porque se te vende un terreno, y tú eres el encargado, de construir, y sabes lo que haces, se supone, entonces yo creo que la señora Silvia, no tiene nada que ver en este tema, aquí está faltando otro tema, que el tema es, de los adeudos de las personas, de seguridad, de la barba, de luz, son temas diferentes, yo creo que ella, lo ve desde otro punto de vista. Hay dos puntos aquí, nada más como para aclarar, si me permite, son dos puntos, uno es los adeudos, que van con esta nueva administración, desde que se formó este comité, que es a partir de febrero del 2023, a junio del 2024, ahí hay adeudos, que tienen algunos propietarios, de los servicios, anteriormente, a esta integración de este comité, hay adeudos anteriores, que esa es otra cosa, de propietarios, que ya estaban aquí, que ya tenían los servicios, pero que nunca los pagaron, es decir, son dos temas diferentes, si entiendo, a lo que se refiere la señora Claudia, ella está hablando, de los adeudos anteriores, a los de este comité, son dos puntos diferentes, que hay que tocarlos, con temas diferentes, porque son temas diferentes, es decir, a lo que ella se refirió, a estos de acá, que también habría una réplica, de la señora Blanca, respecto a lo que ella comentó, y entonces, no avanzaríamos, porque ella tendría, una opción de decir, si, esos gastos que ellos hicieron, yo tengo manera de comprobarlos, y entonces, yo cuando fui, entonces, sería otro tema, que sería de forma personal, entonces, ese es otro tema, ¿no? Si el que está tratando, es otro tema, es otro tema, no es el tema, es otro tema, y ahorita vendrían, los dos puntos pendientes, es de esta nueva administración, el primer punto, es definir y votar, si es que hay que cobrar, un interés moratorio, a los que no están pagando en tiempo, porque una cosa, vuelvo a reiterar, muchos, algunos propietarios, pagan seis mil pesos, seis meses después, y quieren que se les ponga, el cual no debe, pero deben ahora, los intereses, porque no pagaron en tiempo, es decir, se puede poner, si ya pagué, lo de enero, si lo pagaste hasta junio, entonces, el primer punto, sería, hacer esta votación, si se le va a cobrar, un interés, a los que no están pagando, el tiempo, hay que pagar, yo estoy de acuerdo, que paguen los intereses, que paguen los intereses, que paguen los intereses, a ver, decidir eso, yo les, quisiera, compartir, nuevamente, mi posición, esta, situación, de definir los intereses, debería de tomarla, la nueva mesa directiva, que estamos a, a agosto, que ustedes nos están diciendo, que vamos a hacerlo, pero también, que nosotros, hayamos analizado el caso, las tres partes, que les haya, les tengamos una propuesta, o dos, para que ustedes puedan votar, con algo que esté, ya firme, porque ahorita, vamos a votar, y no vamos a saber, cuántos intereses, les vamos a cobrar, pero debe haber, una reglamentación, una línea, por lo que, tiene que cobrar, entonces, exacto, debe haber algo que está, entonces, es muy importante, que nosotros les pongamos, dos opciones o más, porque somos los que vamos a efectuar los cobros, yo estoy hablando, por mí, en mi calidad de tesorera, yo voy a ser quien voy a efectuar los cobros, y me comprometo con ustedes, no solamente, a darles, números, de esta administración, sino también, a revisar lo anterior, porque, como bien decía el señor, hay cosas que no son entendibles, porque no están enterados, de las cosas que han sucedido, en el condominio, y es mi deber, en mi papel de tesorera, hacerles notar, en una forma digerible, y muy básica, cuáles son los problemas, a los que nos referimos, entonces, mi propuesta, es de verdad, que sí, que digamos, que sí vamos a darles intereses, pero que nos permitan, a la mesa directiva, presentarles propuestas, para que se pueda votar, en forma muy específica, o el 6%, o el 10%, no sé, debe haber una legalidad, en este caso, ¿no?, entonces, y también, en qué tiempo, nosotros todos, somos vecinos, somos amigos, no debemos, de caer, en una situación, de enemistad, por una cosa de estas, al contrario, creo que todos, queremos abonar, esa es mi propuesta, como parte, de la mesa directiva, elegida. Yo pienso, que la verdad, estamos dando, mucha vuelta, a este asunto, yo creo que, yo creo que, entonces, votémoslo, yo la verdad, después, yo quiero, los intereses, que se los cobren, a las gentes, que lo han pagado, pero ya, pero que lo haga, esta administración, yo digo, yo digo, votemos eso, de la misma manera, la verdad, Marisol, yo sí digo, de que no hay, no hay voluntad de pago, de la agenda. No, no, que yo estoy de acuerdo, con el señor Juan, por eso digo, pero permíteme terminar. Claro, que cobren, y que dejen, yo, lo sé, pero también tenemos, gente que se va, y necesitamos firmar el acta, por eso, yo digo, yo, yo voto, porque, en esta, en esta, en esta asamblea, definamos, si, si queda o no, el interés, y que, queremos tener la decisión, yo digo, ¿quiénes votan, a favor? ¿De qué cantidad? Yo digo, el 6, el 7, el 7, el 7, el 7, el 8, el 9, el 7, el 8, 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 a ver, a ver, a ver, no, no, permítame, podemos definir ahorita que estemos de acuerdo con el cobro del interés, ¿sí? Ahora, lo que sigue es el cuánto, porque si empezamos luego que el 6%, o que el 5%, pero mire, a la hora de los depósitos, es un show de que aquí son 325, entonces, mejor, si establecemos una cantidad tija, por un centavo, tija ni por qué, decir, ¿sabes qué? Van a ser 100 pesos, o van a ser 200 pesos, y depende también del tiempo de retraso, ¿no? Porque no es lo mismo que te retrases antes de la quincena, porque hay que pagar los servicios a que pagues, digamos, a 15 meses o posterior, ¿sí? Entonces, tenemos que fijar ese... Está bien, pero es que no termina de pasar, yo entiendo de la señora que se arranca fresca y dice, bueno, fresco en términos de la oposición y esto, pero la verdad que después de un año y medio no hay todas las convocatorias que se han hecho para la regulación de la gente, ninguna función. Entonces, la verdad que no es justo que estén recibiendo servicios la gente que sistemáticamente no paga y que sabe que no podemos dejar de abrir la puerta y no podemos... Pero nada más, si entendiamos, a ver, vamos a fijar el... ¿Cómo se llama ahorita el monto o porcentaje? ¿Qué va a ser? ¿Monto? ¿Quieren que sea monto? ¿Portamos un monto? ¿Okey? ¿Ochenta pesos? ¿Quién ochenta pesos? ¿Qué monto consideran sobre... Es poco porque... La verdad es que necesitamos el dinero. ¿Era que fuera diario o mensual? Vamos a hacer cien pesos mensuales por cada mes que está trazado. A ver, ¿Era que fuera de la ley? ¿Era que fuera de la ley? Yo creo que el seis. El seis. El seis porque el diez... ¿Sesenta pesos? ¿Quieres sesenta pesos? ¿Cincuenta? Para ver la cantidad de... Yo digo sí. El interés legal es el seis. Sí. ¿Qué interés legal es el seis? ¡Sesenta pesos! ¡Sesenta pesos! ¿Quiénes votan? ¿Quiénes votan? Porque a partir de hoy... Sean sesenta pesos mensuales de retraso por cada mes acumulativo. ¿No? El segundo mes son ciento veinte. ¿Saltos insolutos simuladores? Correcto. ¿Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho? Por unanimidad, ¿no? Sí. ¿Y adiós de pagar más? Listo. Y esto, por supuesto, no es retrativo. Esto va a partir de ahora en adelante. ¿Cuántos sesenta pesos? ¿Sesenta pesos? Sesenta pesos. Y el otro tema era, entonces, los interéses... Y bueno... ¿Sesenta pesos? Y de ahí se deriva el otro punto, que es el tema de que si siguen con sus retrasos o que siguen sin pagar. Pues yo creo que no se pueden inventar los servicios. Ah, ¿a partir de cuándo se va a cerrar la puerta? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Si hay personas que aquí son dueños de una casa, hablo ahorita de casa, y que por consecuencia, sin importar si la reinten o no, pues si no me interesa la renta o no, si tienen adeudos retrasados, es lo mismo. Va a aplicar. Se les cierran los servicios porque no ha pagado lo que tiene trazado. Así es. No sé si estén de acuerdo. Sí. No hay muchos servicios para cerrar. En realidad es el portón, porque el anul, la jardinería... No, está bien, pero es que si no, ¿cuándo van a pasar? No, 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 lo entiendo. Lo que digo es que no hay diferencia entre que sea terreno o casa. No, 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 es que es una diferencia. Es que, bueno, perdón. Es que lo de terreno no viene. El terreno, yo no sé, pero el terreno nunca va a venir la persona. Entonces yo creo que sería la casa quien le corta el agua y la luz. No, el agua no puede. No, el agua no puede. La luz es común, el alumbrado. Los servicios que sí se pueden cortar, pero obviamente esas limitaciones les van a afectar a ellos, van a perjudicar. Y en consecuencia, oye, pues es que debes de atrás. Dice, estás preparando mis cuotas el día de hoy, pero debes de hoy atrás. Y necesitamos compromiso para que pagues y puedas ya... Ya la tesorería va a ver si hay un convenio, o sea, si la persona empieza a pagar. Y también les invitaría para que nuestra próxima reunión, así como tienen todas estas ideas para poder limitarlos, para poder afectar a los que nos han afectado, también traigan propuestas donde podamos llamarlos y podamos estar en armonía conviviendo en todos. No podemos tener solo propuestas para dañar. Eso nos ha hecho mucho daño como se dominan. Tenemos que tener propuestas para avanzar. Propuestas para hacer sentir a los demás las cosas. Porque yo con todos los vecinos que han estado incluso amorosos, pues escucho sus sentimientos y la verdad lo que sucede es que no se sienten incomprendidos. No ha habido un respeto. Y nosotros, porque a lo mejor no lo consideramos, no es que yo que los haya querido vender, simplemente pasas. Entonces, así como tienen propuestas para poder limitar, para poder afectar a los que nos han afectado, ojalá también traigan propuestas para poder estar en armonía. Lo que nos ha afectado hace un año y medio. Ah, y más. Y muchos más años. Y muchos más. Pero a mí me consta yo hacerlo un año y medio. Sí, lo sé. Y sé todo. Entonces, bueno, pero no, 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 no. Siga con el barco para que no se hundan. Listo. Bueno, entonces sería esto. Entonces, lo que estamos, lo que vamos a votar ahora es si los servicios, de alguna manera suspendibles a los condones. No, no, no se puede. No, no, el portón. No se puede. No se puede. Si tú, ¿ya hubo ahí un arbitraje en esta sindicatura? De algún tema de algún condominio. Particular, que vive aquí, se intentó, bueno, se hizo. Se cerró la puerta, incluso no se le permitía ni siquiera el acceso por la puerta. No, no, no. Sí, así se hizo en su momento. Sí se le permitió. Así se hizo en su momento. Y la sindicatura determinó que si estaba al día, o sea que si se iba parando, no podía ejercer la mesa directiva esa acción. Entonces ya hay un antecedente. No, a ver, yo creo que alguien que tiene voluntad de pago, que tiene un convenio y está pagando, no se le puede suspender. Sí, así lo determinó. Pero, pero, pero alguien que no esté pagando, que se baje y que se abre el portón, parece que es lo que sí le pudiéramos nosotros despedirtear. Pero si, si estás pagando, o sea, por ejemplo, si vas al corriente del mes actual, sí, así debas la parte de atrás y traigas un convenio, sí, se te debe de seguir abriendo el portón. Yo creo que no pague, eso que ya no le hagas. Eso fue lo que determinó legalmente la sindicatura. Sí. En Providencia o cualquier otro. Si no se pueden cerrarle la puerta, pero deben estar las reglas claras porque han estado tan, como muy al contentillo. Entonces yo creo que si somos más simples y decimos, estas son las reglas, se puede efectuar porque es lo único que podemos cerrar, es la puerta. No se les puede impedir, obviamente, el paso a su propiedad, porque estarían cometiendo ustedes un delito. Lo que se puede hacer es que el personal de vigilancia no les abra la puerta, porque dentro del contrato de vigilancia no está el servicio de abriendo. Eso se otorga, pues, porque están ellos en la entrada y amablemente las empresas proporcionan servicios, pero la apertura de puertas no es un servicio del área de vigilancia. Ellos podrían bajarse y abrirla. ¿Pero qué tratamos con eso? ¿Potemos esto? ¿Potemos esto? ¿Están de acuerdo con eso en evitar el acceso de las puertas? Ah, sí, en el área para evitar el servicio de apertura. ¿O será por unanimidad? Es la mayoría. Pero necesitamos poner cuántos son ustedes, ¿no? Son 14, ¿no? Todos, ¿no? Pues, de que se le quiera nada más a ver. Se le quiera la puerta, sí. Sí, por 13, pues. Yo creo que no tenemos más asuntos. Todos los generales sí pongan eso, por favor. Mi solicito que quedó clara. Le agrega las autoridades de la infraestructura y del equipamiento barras. Eso es bien importante para el patrimonio nosotros. Por favor. Y yo quisiera, a nombre de la mesa directiva, saber si podemos acordar una fecha para hacer la entrega. Yo creo que la respuesta es sí. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo entre las autoridades salientes de cada uno de los cargos con las entrantes. Entonces, yo tendría que hacer el cargo con Silvia. No, 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 no. Con el objetivo de iniciar la voz en el primero de los cargos. Usted va a tener que portar con Silvia. Seguramente, luego le informo a ella y le digo para que se le haya mandado algo. Y bueno, le agradezco mucho que no esté Silvia, que no esté la señora, que es a través de sus representantes. Por favor, extiéndanle nuestras felicitaciones por haber quedado electos y pues que se pongan en contacto, tienen nuestros números para ponernos en contacto. Sí, así es como saben, Silvia no se encuentra en el país, por eso no está, no puede acudir. Sin embargo, bueno, aquí a través de ella manda un saludo. ¿Por qué desea que sea presidenta? Porque ella viene para acá, doctora, ya va a estar aquí. Sí, pero bueno, con la mejor disposición. Finalmente, todo se trata de ir avanzando y de ir mejorando, como dicen. O sea, el formar parte de un comité finalmente es parte de una responsabilidad que todos en algún momento creo que van a, deberían llegar a ser. Eso es lo más importante. Aquí, yo creo que cumpliendo las obligaciones que cada uno tiene, no habría tanto problema. Creo que se vuelve un tema cuando no se cumplen con las obligaciones. De ahí en fuera. Y se podría, por ejemplo, no quería hacer esta propuesta, no sé, si de acuerdo a los recorridos, ¿verdad? Que se nombrara un comisario. Es que se hizo el documento. No, 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 se está diciendo. Porque un comisario es responsable. Está tan responsable o más responsable que el presidente porque tiene que revisar continuamente. Sí, 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 sí. Entonces, ponemos un comisario. Yo creo que con las tres personas que están en la representación se puede realizar, no si se completiza. Y si se ve la necesidad, yo también he hecho la congresión. Si se ve la necesidad, a lo mejor que nos va a dar un comisario adicional, bueno, se puede. Se puede hacer. Pero yo creo que podemos avanzar primero ahorita para, con todo esto, a la entrega, o también entrega y posteriormente se hace esa propuesta de comisario. Porque un comisario tiene las funciones muy importantes que él tiene que entregar cuentas. Exactamente. Y entonces así no vamos a hacer que Juan se fue del otro lado y no cumplió. Entonces, es correcto que nos pruebemos un comisario a las dos, señor Rosinelli, yo nomás le voy a pedir algo, señor Rosinelli, que sí se asiente en el acta, que se van a seguir pidiendo los convenios con los deudores anteriores, por favor. ¿Lo aplicamos? Sí. ¿Eso se acordó ya? Bueno, señor, señor, buenos días, buenas tardes, señor. Gracias. Estamos imprimiendo, estamos imprimiendo. Y ya luego la agregamos, ¿no, señora? Porque si lo agregamos, usted va a suspender la firma de la... Ah, no. Bueno, pues Tomás, diga, ¿la dónde firme? ¿La dónde ya la volvió nomás? No. ¿Pero que manda y renuncia ya? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Acá, acá, acá. Regale. Y más mucho. Y nos damos el camino, ¿verdad? Ya, sí. Yo, 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 felicidad. Y quedo a sus amigos, ¿eh? Páguenme la casa 4, por favor. Páganme la casa 4, ¿eh? Gracias. Gracias.